¡Qué triste está mi habana! ¡Cuándo se pone el sol! ¡Oh, qué triste están sus calles! ¡Su paseo del Prado y su malecón! ¡Ya no se escucha sus pregones callejeros! ¡Ya no se escucha mamá Inés y el Manicero! ¡No doy mi habana! ¡Ha perdido su color! ¡Ya no se escucha los versos de la Marquesa! ¡Ni ha cándido el billetero! ¡Ni al caballero de París! ¡Y la tristeza ya ha colpado! ¡Desde el cerro hasta el vedado! ¡Lugiano y Santos Suárez! ¡Y hasta el barrio de Colón! ¡Y en el barrio de Caño Hueso! ¡Ya no hay rumba callejera! ¡Pues la negra chancletera! ¡Ha perdido su sabor! ¡La tristeza ya ha colpado! ¡Desde el cerro hasta el vedado! ¡Lugiano y Santos Suárez! ¡Y hasta el barrio de Colón! ¡Y en el barrio de Caño Hueso! ¡Ya no hay rumba callejera! ¡Pues la negra chancletera! ¡Ha perdido su sabor! ¡Y habana duerme! ¡Sueño mongde! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.